Buenas tardes, mi nombre es Flavio Alexander Chávez Cárdenas, pertenezco al programa de psicología y les voy a presentar a continuación la intervención psicosocial en el contexto educativo dirigido a la tutora Ángela Iveth Mayorga del programa de psicología. La intervención consiste en la alianza efectiva a la familia y escuela en el colegio descubriendo mi mundo, educación compartida entre padres y educadores. Objetivos generales, el rol que juega y desempeña los docentes y padres dentro de los alumnos y cómo interactúan los tres. Establecer cuáles son los aspectos más relevantes de la relación existente entre padres, maestros y alumnos. Objetivos específicos, entablar la relación con familias, fomentar y mantener un clima cálido y acogedor de confianza y respeto. Hacer partícipes a los padres que se sientan parte viva de la comunidad escolar y compartir información y experiencias que ayuden mutuamente a la intervención educativa. Colaboración entre escuelas y padres con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza. Optimizar la función formativa educativa de sus familias y promover la mejora de la sociedad. Descripción de la propuesta. La educación es una tarea compartida entre padres y educadores, cuyo objetivo es la formación integral del niño o la niña. La línea de acción debe llevarse a cabo de manera conjunta. El docente tiene la responsabilidad de hacer partícipes a los padres y facilitarles toda la información necesaria para que se sientan unidos a la escuela y por lo tanto responsables del proceso educativo de sus hijos e hijas. Justificación de la propuesta. Las intensivas experiencias sociales que ocurren en el suelo de la familia son la base de la personalidad, independientemente de los cambios que experimenten más tarde en la vida como adolescente o como adultos. En este sentido, la familia es responsable del proceso de transmisión cultural inicial, cuyo papel consiste en introducir a los nuevos miembros de la sociedad en diversas normas, pautas y valores que a futuro le permitirán vivir autónomamente en sociedad. La escuela como institución social encargada de llevar a cabo la educación en forma organizada, apoyada por planes y programas de estudios impartidos en diferentes niveles y que tienen distintas funciones. Metodología del trabajo. Realizaremos un taller donde participarán los papás y los hijos y juntos identificaremos aquellas situaciones que son más difíciles a la hora de poner límites a los hijos e hijas. Desarrollar en los participantes habilidades como la reflexión, escucha y diálogo y respeto para descubrir por sí mismo la convivencia familiar y demás ámbitos que lo rodea, dinámicas que les ayuden a expresar sus sentimientos sobre su relación familiar y su relación en el colegio, reconocer lo que aprecian el uno del otro, tratar de calificar el nivel del amor que hay entre ellos. Por ejemplo, escribiendo una carta de afirmación a sus padres e hijos, que a veces es difícil que los padres describan lo que aman a sus hijos y los hijos igualmente a sus padres. Y con esto vamos a demostrar lo que piensan y hablan de sus cualidades. Actividades a desarrollar. Vamos a hacer un taller de reflexión familia-escuela, donde se van a entrar unas charlas sobre los padres, los principales educadores, la responsabilidad de los padres ante la educación de sus hijos y la comunicación familiar, pieza clave y una convivencia armónica. La dinámica va a ser la siguiente. Se divide el grupo por parejas. Una de las personas se venda los ojos y la otra como lazarillo. Cuando estos estén preparados, esperando la señal del orientador, el lazarillo se desplazará por el salón guiando al ciego por unos minutos. Luego invertimos los papeles. Terminada la experiencia, se hace una retroalimentación. A partir de eso surgen muchas preguntas. Una de ellas puede ser, ¿cómo se sintieron interpretando al ciego? ¿Cómo se sintieron en el papel de lazarillo? ¿Y en qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a la educación de sus hijos? La siguiente actividad es una actividad recreativa con los hijos, que es ¿cómo conozco a mi hijo? Las actividades son como preguntas que los hijos les hacen a los padres acerca de qué les gusta comer, cuál es su juguete preferido, cuál es su mejor amigo, qué es lo que les gusta colaborar en la casa. Y qué asignatura escolar le da más trabajo. Siguiente a esto vamos a mostrar un video que se llama Video Mamá volveré tarde, un adolescente en casa. Este video se resume en las complicaciones y las frustraciones que tienen los adolescentes al demostrar sus emociones a los papás. Y que nosotros como papás también recordar que en un momento fuimos adolescentes. Seguido a esto vamos a terminar con la conclusión. La familia y la escuela deben participar y tener esfuerzos para contribuir positivamente en la educación de los hijos, ya que es una función de ambos sectores. Y que de ello las relaciones deben ser adecuadas, con un contacto regular, compartiendo la información sobre los niños. Con unos contactos fluidos y un intercambio de información sobre todo lo referente a la educación. Una buena interacción entre la escuela y la familia ofrece al niño una imagen de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su cuidado y otorgan un hábito escolar, un carácter de familiaridad y seguridad. La familia y la escuela deben actuar unidos para satisfacer las necesidades que expresa y manifiesta el niño. Y paulatinamente introducir y potenciar el desarrollo de la adquisición en hábitos hacia una progresiva autonomía personal. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que esto sirva y les haya gustado. Muchas gracias.